A continuación, tenemos la presentación de la mesa principal que está integrada de la siguiente manera. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, decano de la Facultad de Ingeniería. Doctor Iván Velázquez Gómez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, es nuestro conferencista de honor. El ingeniero Ángel Roberto C. García, vocal primero. Bachiller Raúl Eduardo Tecún Córdoba, vocal cuarto. Henry Fernando Duarte García, vocal quinto. En este momento, tendremos las palabras de bienvenida del señor decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco. Distinguido doctor Iván Velázquez Gómez, comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala, designado por Naciones Unidas. Ingeniero Ángel Roberto C. García, vocal primero de la Junta Directiva. Bachiller Raúl Micún, vocal cuarto de Junta Directiva. Bachiller Henry Duarte, vocal quinto de Junta Directiva. Ingeniera Magalí Herrera, secretaria académica de la Facultad. Licenciada Maritza Ochoa, quien actualmente es la Presidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Ingeniero Murphy Paiz, quien fue decano en el periodo anterior y en la actualidad es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Señores miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Señores integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala. Señores directores de escuela, señores catedráticos, jóvenes que esta tarde serán galardonados por su alto desempeño académico. Señores compañeros estudiantes, señores padres de familia, señores funcionarios de la Universidad de San Carlos, señores invitados especiales. Tengan todos ustedes la mejor de las tardes. La Facultad de Ingenieros se siente sumamente honrada en contar esta tarde con la presencia del doctor Iván Velázquez Gómez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, quien muy amablemente aceptó la invitación de dictar la conferencia inaugural como un tema fundamental y un tema que está realmente con mucha importancia y mucha relevancia en toda la sociedad guatemalteca. Escucharemos ahora, cuando nos dicte la lección inaugural, sobre los conceptos de lo que es la ética profesional. Muy brevemente, debo mencionar que prácticamente estoy asumiendo el primer año como decano de la Facultad de Ingeniería y la política ha sido continuar apoyando y fortaleciendo lo que estaba bien, combatir lo que está mal y hacer cosas nuevas. De esa cuenta, hemos firmado una serie de convenios con instituciones como el Ministerio de Ganadería y Agricultura, como el Ministerio de Energía y Ambiente, otra serie de convenios con la Liga Nacional contra el Cáncer, de manera que nos estamos proyectando, como debe ser, hacia la sociedad guatemalteca. Se logró, y no es trabajo únicamente nuestro, sino que es trabajo que viene de hace muchos años, la reacreditación de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Química y, ahora, la primera acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica. Se concluyó el proceso de readecuación curricular de la carrera de Ingeniería Civil y lo único que está pendiente es de que la misma sea aprobada por el Honorable Consejo Superior Universitario. Es también oportuno mencionar que esta tarde serán reconocidos y galardonados nuestros mejores estudiantes, estudiantes con un alto rendimiento académico, con un gran promedio, pero que además tienen la cualidad de que nunca reprobaron ninguna de sus materias. van a ser reconocidos los estudiantes en los rangos de 1 a 100 créditos, de 101 a 200 y más de 200, 3 reconocimientos por cada escuela. Y de eso nos sentimos sumamente satisfechos. Y creemos que el tema que disertará hoy el distinguido doctor Iván Velázquez está muy relacionado con el futuro de ustedes, jóvenes estudiantes. Ustedes son el futuro de nuestro país. De ustedes depende que la situación cambie. De ustedes depende que podamos tener un país con una sociedad mucho más justa, más equitativa y donde no existan las grandes diferencias que han prevalecido y que en la actualidad prevalecen en nuestra querida Guatemala. A pesar de que contamos con una inmensidad de recursos, de que tenemos un indicador que es el Producto Interno Bruto, que es bastante alto, pero el mismo no refleja el desarrollo de nuestra querida Guatemala. Así que les recuerdo, jóvenes estudiantes, que ustedes deben trabajar en beneficio de la sociedad que está pagando sus estudios y deben aplicar definitivamente todos los principios de moral, de ética y urbanidad en beneficio de nuestra querida Guatemala. Muchas gracias.